Vamos a ver cómo completar el diván fleque de Ikea. Todo el asemblaje será en tres partes y esta es la segunda parte donde completamos la parte extendible. En primera parte hemos hecho el marco principal del diván y en tercera parte completamos los espacios de almacenamiento, pero ahora vamos con la parte extendible del diván. Nos preparamos tres paneles grandes y la bolsa de plástico número 2. Como siempre separamos y organizamos todo el contenido de la bolsa. El asemblaje así resultará mucho más fácil. Primero vamos a montar este real de forma de L en el panel posterior de la parte extendible. La clave es montar primero los tornillos en ambos lados. De esta forma el se quedará en la posición correcta. Y cuando tenemos el real posicionado correctamente podemos seguir con los tornillos restantes en el medio. Un destornillado eléctrico facilita y agiliza mucho el proceso de trabajo. Tiene par ajustable y así nunca sobrepasa los tornillos. Ahora seguimos con este tipo de tornillos. Tienen una parte de plástico en el medio. Montamos tres tornillos en un lado de este panel posterior. Dos tornillos en el medio de panel. Y tres tornillos más en otro lado de panel. Enroscamos los tornillos justo hasta el límite marcado en cada tornillo. De esta forma no tendremos problemas cuando se conectan los paneles laterales. Y estos son los dos paneles laterales. Y vamos a colocar dos tapones de madera en cada lado de cada panel lateral. Aseguramos los tapones de madera con el martillo. Coloquen los paneles laterales exactamente igual como lo ven. La distancia entre los orificios y los bordes es más grande en el lado de panel cerca de mí. Aquí lo vemos en detalle. La distancia en el lado exterior es más pequeña. Y conectamos los paneles laterales de esta forma. La distancia más grande tiene que quedar en la parte inferior del panel más cerca de mí. En la parte inferior los paneles quedan bien alineados. En la parte superior los paneles laterales sobrepasan el panel posterior. Nos preparamos las cerraduras para asegurar la conexión entre los paneles. Cada cerradura tiene una pequeña flecha. Y esta flecha indica dónde está la apertura de la cerradura. Por la apertura entra la cabeza del tornillo. Y girando la cerradura se bloquea la conexión entre los paneles. Colocamos las cerraduras con la flecha apuntando a la dirección de donde vienen insertados los tornillos. En este caso las flechas en las cerraduras tienen que apuntar abajo. Y bloqueamos las cerraduras girándolas a la derecha. En otro lado conectamos otro panel lateral exactamente igual. La distancia más grande entre el borde y el orificio la tengo más cerca de mí. En la parte superior el panel lateral sobrepasan el panel posterior. Abajo están bien alineados. Y colocamos las cerraduras correctamente con las flechas apuntando abajo en este caso. Y bloqueamos las cerraduras girándolas a la derecha. Ahora encontramos estos cuatro paneles. Tienen orificios para colocar las cerraduras. Y en los bordes tienen los orificios preperforados para montar las ruedas. Vamos a crear dos parejas de estos paneles. Los orificios para las cerraduras quedan en los lados interiores de cada pareja de los paneles. Estos son los orificios para montar las ruedas. Y los orificios para colocar las cerraduras en el interior de cada pareja. Colocamos las ruedas en todos los cuatro paneles. Y aseguramos cada rueda con un par de tornillos. Un destornillado eléctrico para este tipo de trabajo es muy útil. Aquí estoy usando el más pequeño. Todos los enlaces para las herramientas que estoy usando se encuentran en la descripción del video. Colocamos la rueda también en otro lado de cada panel. Y aseguramos cada rueda con dos tornillos. Vamos a colocar los tapones de madera. Colocamos dos tapones de madera en cada lado de cada panel. Agujero en el medio dejamos libre. Es reservado para el tornillo. Separamos los dos pares de paneles. Cuando los abran los agujeros para las cerraduras están en el interior. Aquí los vemos. Y conectamos los paneles de esta forma, los orificios, en el interior. Colocamos la cerradura correctamente y bloqueamos girándola a la derecha. Y esta es la pareja de primer panel. Los orificios para las cerraduras se reflejan. Colocamos la cerradura y bloqueamos. Conectamos otra pareja de los paneles exactamente igual. Los orificios para las cerraduras tienen que quedar en el interior y se reflejan entre ambos paneles. Colocamos las cerraduras y bloqueamos la conexión entre los paneles girando las cerraduras a la derecha. Ahora montamos otro riel de forma de L en el panel frontal de la parte extendible. Fíjense cómo tiene que quedar la forma de L de riel. Colocamos la cerradura correctamente. Lo montamos igual que antes. Primero los tornillos en los extremos. Y después completamos con los tornillos en el medio. Y esta es la posición correcta de riel. No lo monten al revés. Seguimos con los tornillos largos. Montamos tres tornillos en cada lado de este panel. Y dos tornillos en el medio. Enroscamos cada tornillo justo hasta la profundidad marcada en cada tornillo. Y tres tornillos más en otro lado de panel. Vamos a conectar este panel con la estructura recién montada. Encontramos los agujeros para todos los tornillos y todos los tapones de madera. Si trabajan solos, ajusten primero los tornillos en un lado. Y después vamos colocando los tornillos para que encajen en los orificios pasando al otro lado. Todos los tornillos tienen que encajar en sus orificios correspondientes. Son bastantes tornillos y los tapones. Obviamente si sois dos personas para completar este paso es mucho más fácil. La clave es encontrar primero los agujeros para todos los tornillos. Y cuando tenemos todos los tornillos colocados correctamente en sus orificios correspondientes, podemos unir los paneles completamente. Presionamos el panel superior desde arriba hasta que no quede espacio entre los paneles. Una vez hecho, vamos a colocar las cerraduras. Colocamos las cerraduras correctamente. En este caso los tornillos vienen desde arriba. Las flechas en las cerraduras tienen que apuntar hacia arriba. Colocamos tres cerraduras en cada lado. Y no se olviden colocar las dos cerraduras en los paneles en el medio. En total tenemos que colocar ocho cerraduras. Muy importante es colocar los dos pares de paneles de madera correctamente desde principio. Los orificios para los reales que vamos a montar en un momento se tienen que quedar en el interior. Y se tienen que reflejar entre los paneles de las parejas. Y cuando tenemos todas las cerraduras colocadas correctamente, podemos bloquear la conexión entre los paneles girando las cerraduras a la derecha. Como les comenté antes, este destornillador tiene par ajustable. Ajustando la fuerza nunca sobrepasa los tornillos o las cerraduras. Blocamos todas las cerraduras de la estructura. Tenemos tres cerraduras en cada lado. Y dos cerraduras en los paneles en el medio. Al final verificamos que todos los paneles están bien unidos y no quede espacio entre los paneles. Vamos a montar los rieles. Tenemos dos paquetes de rieles. Cada paquete contiene cuatro rieles. Tenemos dos rieles para el marco y dos para los espacios de almacenamiento. Y estos son los rieles para el marco. Tienen esta apertura por encima de la rueda. Los rieles de los cajones tienen una forma de L y entran de esta forma. Repartimos los rieles para el marco entre los dos compartimientos. Y estos son los tornillos que vamos a usar para fijarlos. Los tornillos tienen cabeza plana. Enroscándolos completamente las cabezas de los tornillos no sobresalgan afuera. Así se montan los rieles. El tornillo por encima de la rueda. Ahí tenemos la apertura. Y la apertura de riel tiene que quedar arriba. Muy importante es montar los rieles correctamente. Al contrario, no podremos insertar los espacios de almacenamiento. Y este es el riel que refleja el riel anterior. Básicamente pueden orientarse según las ruedas montadas en el marco. Las ruedas en los rieles que estamos montando tienen que quedar en el mismo lado abajo. Cada riel aseguramos con tres tornillos. Enroscamos los tornillos completamente para que las cabezas de los tornillos no sobresalgan afuera. Vamos a montar otra pareja de rieles en otro compartimiento. Colocamos los rieles igual que antes con la rueda abajo y la apertura arriba. Y para fijarlos usamos los tornillos correctos. Son los tornillos pequeños con la cabeza plana. De esta forma los tornillos queden completamente escondidos. Y no van a interferir con los tornillos montados en los rieles de los cajones. Ahora vamos a colocar los tornillos en los orificios de los rieles largos. Insertamos los tornillos en los orificios número 2 y orificios número 12 desde ambos lados. Tanto en el riel superior como riel inferior. Así como un tornillo en el riel superior, orificio número 2. Y otro tornillo en el orificio número 12. Separamos dos pares de listones. Y montamos los listones en el lugar donde hemos insertado los tornillos. Aseguramos este listón con un tornillo abajo y otro arriba a través del soporte de forma de L. Siguiente listón lo montamos en los orificios número 12 de la misma forma. Los tornillos que estamos usando tienen las cabezas más grandes. Vamos a montar los listones en otro lado y usamos los orificios número 2 y número 12 desde otro lado. Este es el listón número 3 y orificio número 12 desde otro lado. Aseguramos los tornillos completamente. Y montamos último listón en el orificio número 2 desde otro lado y aseguramos con dos tornillos. Si tienen poco espacio en la habitación pueden apartarlo. También pueden completar primero la parte extendible y después seguir con el marco principal del diván. Yo ya tengo el marco principal del diván listo. Como completarlo lo hemos visto en la parte número 1. Vamos a preparar el resto de los listones de la parte extendible. Tenemos que colocar dos de estos plásticos en cada listón. Un plástico en cada extremo de cada listón. Así que tenemos cuatro listones asegurados con los tornillos. El resto de los listones se mantienen mediante estos plásticos. Y con los listones preparados vamos a posicionar la parte extendible. Los cuatro listones fijos con los tornillos ya están ahí. Vamos a colocar los listones restantes. Simplemente se colocan y los plásticos encajan en los orificios. Se mantienen en su lugar mediante estos plásticos y también mediante el peso del propio colchón. Terminamos de colocarlo. Para insertar la parte extendible hay que levantar la parte frontal del marco principal. Tenemos que pasar por debajo de este soporte de forma de L que hemos montado en la primera parte. Levantamos también la parte en el medio y colocamos sobre la parte extendible. Y pasamos a otro lado e insertamos la parte extendible por debajo del soporte metálico en otro extremo. Estos soportes de forma D les sirven como límite de apertura de la parte extendible. Mientras que arreglan un lado de la cama, otro lado se puede salir. Simplemente vuelvan y arreglanlo. Levantamos el marco principal y colocamos la parte extendible. La parte en el medio queda apoyada por encima. Arreglamos de nuevo el lado anterior. Y ahora el todo está colocado correctamente. Y esto es todo de la parte número 2 de cómo completar la parte extendible del diván fleque de Ikea. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Si es así, suscríbanse a mi canal. Me alegra un día como siempre. Gracias por seguir y nos vemos pronto en la parte número 3 donde completamos los espacios de almacenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!